Voy a contaros la historia de los aviones de combate colombianos, aviones que no tenemos. Somos de los pocos países en el mundo cuyos aviones son extremadamente viejos. Los Cafir, por ahí vuelan en los aniversarios de la independencia, los 20 de julio. Pero esos aviones que otrora eran muy buenos, muy modernos, pues ya están muy viejitos. La buena noticia es que el gobierno dice que seguramente, se conoció una información, que seguramente después de la COP van a anunciar la compra de nuevas aeronaves para reemplazar el lote viejito. Aquí les vamos a contar cuáles son las cuatro empresas y los tipos de aviones de combate que le van a comprar a la Fuerza Aérea de nuestro país. Vuelve a revivirse el tema de la posible compra de la flota de aviones de combate para reemplazar los ya viejos Cafir. Se conoció que el presidente Gustavo Petro ya habría aprobado el movimiento de dineros para empezar a negociar la compra de las poderosas aeronaves. Las cuatro empresas que han estado en la puja por ser escogidas vuelven a activar sus portafolios. La primera de ellas y la que quizás más opción tendría de ser escogida es la francesa The Sol Aviation con su avión de superioridad aérea Rafale. La segunda, la compañía estadounidense Luke Martin, con el ofrecimiento de sus F-16. Una tercera opción la entregaría la sueca Saab con las aeronaves Gripen y finalmente los Eurofighter de fabricación española. El gobierno estaría esperando que finalice la COP-16 para hacer el anuncio, el cual se daría a mediados de noviembre o posiblemente a inicios de diciembre. El ministro de Defensa, aunque fue muy ambiguo en los detalles de la eventual compra, dijo que la palabra final la tiene el presidente Petro. Estamos esperando como ha sido ya conocido la decisión del presidente. Se ha avanzado, la Fuerza Aérea siguió con su proceso de evaluación, presenta las preconclusiones del estudio y esperamos que pronto el presidente tome la decisión. Inicialmente se estaría contemplando una negociación por tres o cuatro aviones, sin embargo, se esperaría obtener más adelante un total de 10 unidades. Tradicionalmente, la flota de aviones de combate en Colombia ha sido de 16. Así las cosas, las cuatro propuestas deberían ser estudiadas por los expertos de la Fuerza Aérea, quienes tendrían que entrar a analizar cuál es la más conveniente, no solo en materia económica, sino lo más importante, en temas tecnológicos, de acuerdo a las necesidades de un país inmerso en conflicto armado como lo es Colombia. Pero, ¿cuál es el costo promedio de un avión de combate? Comúnmente, el precio base de salida de una aeronave de superioridad aérea inicia en el millón de dólares. A partir de ese valor, se debe incluir el adicional del armamento, la tecnología que se escoja, el mantenimiento, los manuales de instrucción, las actualizaciones y los acuerdos comerciales adicionales entre comprador y fabricante. ¡Suscríbete al canal!